La vida es una hermosura Hay que vivirla, todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando Arriba, arriba todo el mundo Y a bailar con Paquito el chocolatero Las calles de todo el pueblo se visten por todas partes Con el aire de la fiesta al golpe de los timbales Al paso de las comparsas Votando sobre esta tarde Los moros y los cristianos nos ponemos en posición ¡Vamos! 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 Llegó el momento que en las murallas va a comenzar en la única justa de las batallas ¡Vamos! No pon el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves alrededor Y la presión no miente, espera en ti tu gente Ahora vamos por todo, te acompaña la suerte ¡Vamos! 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 Mira, mira, saca de agua, porque esto es África. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!